¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo estoy bastante bien, muchas gracias por preguntar Oigan, hoy quiero hacer un video Que bueno, este viene de la idea de un suscriptor que tengo Que se llama Brian Ocampo Araya Por cierto, saludos para él Que me dice, ¿Por qué no haces un video de papas que se venden en Costa Rica? Y pues, dije, pues ¿Por qué no? Entonces vamos a hacer un video de todas las papas, papitas, comida basura, comida chatarra, como le llames Este, que se venden acá Y pues bueno, traigo bastantitas Entonces, espero no hacerlo tan tardado el video Y vamos a ver con cuál empezamos Hay unos que se llaman Cebollinos Cebollinos, miren, esta marca Pregunté Y prácticamente hay tres marcas acá Entonces nada más compramos de las marcas de acá, de Costa Rica, Costa Rica Son aritos de cebolla crujientes Que no creo que tengan cebolla, pero Pero, no, eso ni un flavor No, nada más son sabor, sabor cebolla Vamos a probarlos Amo la cebolla, entonces imagino que van a estar muy buenos Están súper buenos, la verdad Sinceramente no me gusta que la comida cruja tanto Pero, pero sí está Bastante bueno Son así Normales Como cualquier otro aro de cebolla que hayas probado en alguna cadena de hamburguesas Vamos a ver ahora estos De la misma marca Se llaman Meneitos Siento yo que son como los chetos Los chetos puffs Este Que al parecer son horneados con queso No soy muy fanático de ese tipo de botana Pero vamos a ver que tal este King King me gusta, ¿no? Y Y bueno, es Sí, es prácticamente un cheto puff Me gustaron Los podría volver a comprar Sin problemas Acá Esto yo nunca he visto algo similar en México Este es marca Acá Marca ¿Quién sabe? Porque creo que no viene Imagino que la marca es Soldanza Y son Chips de camote Creo que yo nunca he visto nada de camote En México Que sea como papita He visto De plátano Y de yuca De yuca Creo que sí había Si algún tiempo hubo de yuca Y de plátano Pero De camote nunca había visto Si Si has visto tú Y eres de México Dime, ¿no? Porque yo la verdad Ni me acuerdo A ver Este es de camote Siento que van a estar súper duros No están duros La verdad Y están muy buenos Muy salados Para mi gusto Pero están muy buenos Ahora vamos con Cheesewood Esta es otra marca Que se llama Pro No sé si Los chips de camote Sean de esta misma marca Pero No creo Porque no viene la marca En ningún lado Y Estos Según yo Son como los chetos tortillitos Me gustaron más estos Que los meneitos La verdad Siento que están más buenos Y esto sí Podría comprar De hecho Me gustaron más Que los chetos No soy fanático Del cheto Ahora Estas Hacen algo delicioso También es marca Jacks Que se llaman Caldosas con esto En México Hacemos unas cosas Que son las papas Preparadas con cuerito Es Similar Se podría decir No le ponen tantas cosas Pero aquí le ponen Ceriche De pescado Y están súper buenas Súper súper buenas Hay No sé si Dos o tres Cuántos tipos De botana de estas hay Picaronas Picaritas Y picaritas Picaronas rojas Son tres Verdes Rojas Y anaranjadas Creo que son Amadillas Amadillas Vienen Esta marca Me comentan Que no es de acá Pero lo venden acá Nada más No quise traer tantos De esta marca Porque si no Iba a ser El video Extremadamente largo Y no se iba a acabar Son elotitos Sabor barbecue Sabor barbacoa Este Me imagino que es como El cacahuate japonés Pero versión del otro Y truenan Espantoso En la boca No, no los No No los comería Jamás No, no, no Trenan mucho Vienen otras Cosas que se llaman Tronaditas Espero que no truenen Igual que los Los que acabo de probar Que también es de la marca Ah, no Esta es Marca Tost Y esta no la habían visto Creo Y Con limón y sal Imagino que deben ser Como los fritos De México Parecidos Que por cierto Esos Sin albur Son los que me gustan Son los de De Chorizo chipotle Que cosa tan más deliciosa Mmm Esos si saben buenos Sabe a limón De hecho me gustó más Que el crujito No truena tanto Mmm Son muy buenos otros Lunaditas Lunaditas Luego vienen los Chirulitos También de la marca Tosti Y estos son Fritos de maíz Sabor Salsa Vamos a ver Viene un Jitomate Y un chile En la portada Un tomate Y un chile Jalapeño A ver si Si siquiera Este si pica tantito Mmm Que ricos Son como churro Maíz Pero versión Salta Mmm Están buenos Luego vamos con otros Y así son Y así son un chorro Hoy tarde de películas Para comerme todo Estos dicen que son de temporada Que también son Tosti Y ahí viene el fantasmita Espero que estén tan ricos Como están de bonitos Edición limitada Acá no les gusta Vamos a ver Pero esto si es puro aire A mi se me hace que si vienen Fantasmas de papas Aquí adentro Está súper Súper Ligero 30 gramos Ay Yo pensé que eran Como cosas infladas No 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 Batman te están haciendo competencia Son fantasmas Parecen murcielagos ¿Qué sabor es este? Antes se parecían Más a los de la Por favor Que feo ¿Este es como sabor Mostaza echado a perder? No, no me gustaron Luego Vienen unos que se llaman Quesitos crunch Que es como Imagino que igual que el Híjole que feo Ese no me gustó nada Nada Tengo agua No, no sabe como hacer Saben espantosos A ver estos También son Tosti Y se llaman Quesitos crunch Imagino que es igual que el cheese whiz Y el Cheto normal El torcidito De toda la vida Que según yo Siempre ha sido el Cheto Y después otras papas Les cambiaban el nombre Y le ponían Cheto Me cago con el cheese whiz Esto no sabe a queso Es más No sabe ni a maíz De queso No sabe que sean Pero No hay maíz Ni a Cheto Luego Tenemos De estos tenemos unos Que se llaman igual en México Que son pizzerolas Nada más que No son de las mismas Este es Tosti Y creo que ni siquiera De ser la misma receta Porque según yo Estos Estos si Si los he probado Y si me gustan De los pasados Creo que No había probado ninguno La verdad Es que ahorita van a ver Porque no he probado ninguno Estos Generalmente Estos si los compro Si me gustan La verdad Si Trenan Pero no tanto Y son como Horneados No se Y tienen Un sabor Más agradable Que las pizzerolas De México Porque las pizzerolas De México No saben a nada Supuestamente Saben a pizza Estas si saben Siquiera como Albaca Orégano Quien sabe Que es lo que sepa Y es tan rica Y ya vamos Por el último Los dejé de último Porque sinceramente Son deliciosos Los chicharritos De hecho ya tenía Las papas Para hacer el video Pero como No había conseguido Estos No lo quise hacer Ahora ya conseguí Estos Y Estos son Sabor pimienta limón En México Creo que no hay Ningún tipo de chicharrón Que sea de sabores Son deliciosos Por eso nunca He probado Otro tipo de papa Porque desde que probé Estos Me quedé con estos Y en sí en sí Digo No es que coma a diario Papas ¿Verdad? Pero Pero están Súper buenos Súper Súper buenos Si vienen a Costa Rica Tienen que probar estos Los chicharritos Están deliciosos Hay otros dos sabores Que nunca he probado La verdad Pero uno es el clásico Entonces el clásico Imagino que ha de ser Ha de ser igual Que los chicharrones de puerco Que venden allá De sabritas Estos Pueden demasiado No me importa El sabor es delicioso Y Bueno Pues creo que ya Los anteje demasiado Pues Será todo por el video De hoy Me quedaré comiendo Yo mis chicharritos Que están La verdad Deliciosos ¿Cuáles me gustaron más De estos? Definitivamente Me quedo casado Con estos Después Los cheese whiz Después estos Estos también Están súper buenos La verdad Si son como de queso Si saben a queso No No como los chicharritos Y los otros Estos Después pizzerolas Estos no me gustaron Estas Me gustaron preparadas Las picaronas Estas preparadas Son muy ricas En caldosas Como les digo Pero así Solas no me gustaron Estas después me gustaron Se podría decir Que en primer lugar Están los chicharritos De toda la vida Estos chicharritos Luego el cheese whiz Y luego las picarolas Ya Y de ahí en más El último Esto Esto si no lo compren En verdad No lo compren Es una aberración A la comida chatarra La comida chatarra Engorda Pero tiene que saber buena Eso Engorda Y sabe espantoso La verdad No los volvería a comprar Y Si estás pensando En comprarlos Aguas Yo no más te digo Bueno amigos Entonces yo me despido Les agradezco mucho Que estén viendo los videos Un saludo enorme A Brian Por darme la idea De este video Y bueno Como ya les dije Ahora voy a estar tratando De hacer dos videos Por semana Este ya sería Prácticamente el segundo Les deseo un Excelente inicio De Puente de Semana Santa Saludos a todas Sus familias No salgan de la casa Ni modo Ni modo nos tocó Estar encerrados En Semana Santa Pues bueno Nada más hay que hacer compras Hoy está el día Para ver películas Yo tengo mucha botana Para ver películas Entonces no hay problema Pero ustedes pueden ver Películas todo el día Pueden jugar Pueden hacer lo que sea Están de vacaciones Y muy largas Bueno amigos Me despido No sin antes recordarle Que entren a mi Página de Facebook A mi página de Instagram Últimamente el Instagram No le No le No le he puesto Mucha atención Pero bueno No he salido A ver a que le saco fotos Tal vez A mi Power Ranger De allá atrás Le voy a sacar unas fotos Las voy a subir A ver que hago Bueno amigos Entonces me despido Les agradezco mucho Dale like Al video Si no te gustó Mándaselo a tus enemigos Para que le den like Y bueno Gracias Bye Chau